¿Cómo está mi gente latina? Y aquí estamos, adivinen en dónde, en un mercado que es una nota. El mercado de verdad es buenísimo, se llama Yellow Green Farming Market. Y nosotros hoy vamos a hacer un especial de carne embara o carne llanera, como diríamos nosotros, tanto en Colombia como en Venezuela. Porque para los que no saben lo que es la carne llanera, la carne embara, eso viene de los beduinos, que eran los cazadores que usaban en unos chuzos que les decían de madera, clavaban la carne y era una carne de cacería. Y así es que fue evolucionando, bueno, vean esto que están viendo ustedes, la cola para comer en ese sitio espectacular, amigos. Bueno, lo que les estaba diciendo, y era una manera de preparar y era una festividad. Hacer carne llanera o carne embara era sinónimo de fiesta, sinónimo de que algo vamos a celebrar, porque son más de ocho horas que se tarda esa cocción. Y esto donde vamos a estar se llama llanera carne embara. Miren esto, amigos. Vean lo que yo les estaba diciendo. Y detrás de esto hay un responsable. Y ese señor se llama Jonathan, que es como, vamos a bautizarlo como el zar de la carne. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Cómo te vas? Muy bien, gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Mira, bueno, aquí explicándole a la gente lo de los chuzos. Ahora, ¿por qué motivo, en vez de usar la madera, usas estas varas? Mira, por temas de sanidad, en Estados Unidos no permiten que la madera toque, digamos, un producto, porque cada vez que se va golpeando la madera se van haciendo agujeros y se meten bacterias. Entonces hay que usar tan estilo. Como no podemos usar las varas de madera como debe ser, entonces estamos usando roble 100% para determinar ese sabor característico de la carne. Es un poco más difícil de conseguir el roble, pero ese toque que tiene tan delicioso. Eso es lo que le da ese sabor peculiar, ¿no? Claro, sí. Mira, por ejemplo. Eso te iba a decir. ¿Para que pruebes un poquito? Vamos a probarte pedacito, amigos. ¿Van esto? Y no sé si esta vez el cámara quiera probar, ¿por qué? Gracias. Bueno, pedacito. Mira, uno no ha hecho, pasa el odeo en cámara, pero es que está tan bueno que... Cuéntame algo, Jonathan. Sí. Bueno, tú sabes que uno no habla mucho. ¿Ve? Yo quiero, señor, que usted haga un paneo. La cantidad de gente que está esperando aquí para comer. ¿En llanera? En llanera, carne en vara. Carne en vara. Nos puede seguir en Instagram, en llanera.meet, de carne. Ajá. Y en Facebook e Instagram estamos igual. También hacemos eventos privados, podemos ir a su casa, llevamos un horno, preparamos todo. Es algo... Ahora, ¿tú tienes algún mueble especial o algo que tú lo llevas a la casa? Yo tengo tres tipos de horno. Tengo este que está fijo, tengo uno pequeño que entra por una puerta de una casa, que es para aproximadamente 60 personas. Y tengo otro grande para eventos que está en un trailer, que da una capacidad para unas 500 personas. Y estoy en construcción de hacer otros cuantos para ir a más eventos. Ahora, aquí pican la carne y aquí como que le terminan el término que quieran. Los muchachos le preguntan cómo quieren la carne y ellos vienen acá a terminar porque hay gente que a veces se la quiere más hecha o poco hecha. Algo característico de la carne en vara es que no necesita condimentos, sino eso simplemente es sal. Todos usamos sal gruesa marina. Sal gruesa, correcto. Y estar hidratando la carne para que no pierda su jugosidad. Y ese fondo musical es un grupo que se llama Serenata y Algo Más, conformado por colombianos y venezolanos, algo que nos encanta. Y bueno, ellos comenzaron con nosotros y están todos los domingos, de 1 a 3, vienen a tocar en vivo y bueno, también si los necesitan para un evento pueden venir con nosotros a hacerlo. Y es algo peculiar de este mercado, amigos, que usted viene, pasa un domingo o un sábado familiar y de verdad que le queda espectacular este sitio en su finca, en su casa. Si usted tiene la oportunidad de contactar a Jonathan, bueno, para un evento puede tener, esta carne en vara la puede tener. Acuérdense que la carne en vara lleva una preparación especial, o sea que yo me imagino que tú llegas horas antes a hacer esa preparación. Para nosotros poder servir una carne tarda 4 horas en estar lista, entonces vamos a la casa 4 horas antes, empezamos a organizar, montamos todo fresco, solo usamos carne Angus Certified Beef, porque es la carne que mejor se ha adaptado para eso, es una carne con marmoleo, una carne muy buena y podemos ir a cualquier parte, o sea, ya he hecho en unas terrazas, en apartamentos, solo me falta ir a un barco y un helicóptero para poder hacerlo. Pero amigo, no nos quedamos aquí, déjame decirle que en la siguiente parte vamos a degustar, vengan, acompáñenme un momentico por aquí, vamos a degustar muchísimos platos que tiene Jonathan aquí y vamos a degustar también esa carne llanera, esa carne colombo-venezolana que usted va a ver aquí y toda esa gente, bueno, esto se la pasa así todo el tiempo y nosotros vamos a tener una mesa donde vamos a hacer esa degustación junto con Jonathan, esta, así que bueno, vámonos para arriba, ya regresamos, aquí desde Yellow Green Power Market. Jamás te comas una costilla con tenedor, cuidado. A ver, prueba un pedacito de carne también. No hay como comer una costilla, de verdad, vaya, coma conmigo ahí. Sí, sí, oye. Forever Kids, un daycare donde a través del arte y los juegos, con instrucciones en español y en inglés, aprenden dos idiomas simultáneamente. Yo como padre, estoy contento que mi hija no olvide sus raíces latinas. Forever Kids, el daycare de Pembroke Pines.